Cerramos este 2011 a todo taekwondo. Cerrando el año en el club de regatas, esta es la filial número 37, la Asociación Academia Superior. Bueno, hoy se gradúan más de 80 alumnos, exclusivamente socios de regatas. Así que esto viene a sumar todo lo que ya venimos haciendo, que es intenso. Y bueno, son una de las últimas filiales que quedan por graduar este año. En este último día del año, ¿qué balance podemos hacer? Más que positivo. Nuestra asociación ha crecido más de un 30% en todas sus actividades. Tuvimos más torneos, más nuevas filiales de enseñanzas, más alumnos, más exámenes, más exhibiciones. Y bueno, esto es producto del ser irresponsable trabajo que llevan los instructores adelante en una actividad que es noble y que no tiene techo, como es el taekwondo ITF. Seguramente muchas gracias generalizado para todos. Sí, un feliz año nuevo para todos, un próspero 2012 y estoy seguro que nos va a ir bien a todos. Tenemos que encomendarnos a Dios y seguir trabajando con pasión como hasta hoy. Creo que a todos nos va a ir mejor, necesitamos que nos vaya mejor. Seguimos en el 2012, en Simplemente Corrientes. Y Dios quiere, con mucho taekwondo siempre. Toda la fe. Toda la fe. Toda la fe. Toda la fe. Gracias.